Vamos a por el muro de la segunda planta, oculto lo que acabo de hacer. Voy a sacar la planta 2, donde veo claramente y perfectamente el muro, que me servirá para crear un nuevo objeto, separarlo, entrar en modo edición, no seleccionar nada, control para crear un vértice, y extruyendo, dibujaré o redibujaré, mejor dicho, el perímetro. Vamos a pasar por ese punto. Ahora moveré los puntos que se hayan quedado incorrectos mediante el botón G. Lo muevo aquí, lo muevo aquí, lo muevo también aquí, estoy dibujando el muro, no la jardinera, por eso paso por aquí, y remove doubles, control F y fill. Ahí parece que ha habido un error. Voy a eliminar primero lo que me sobra, remove doubles otra vez, por si acaso, control F y fill, ahora sí, rellena como es debido. Antes de hacer nada más, voy a nombrar G-terraza-muros. Antes de continuar voy a hacer otro cubo, voy a separarlo, modo edición, creo un vértice, no selecciono nada, creo un vértice, y voy a dibujar, ya que estoy aquí, los suelos de los terrados. Creo un nuevo vértice, extruyo, 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 y ahora elimino lo que me sobra, elimino vértices, control F para fill. Y esto será el G-terraza-muros. Voy a coger estos muretes, los voy a extruir, siempre con la sección longitudinal presente, para saber hasta qué punto deben ser extruidos. Primero los voy a mover en Z, G en Z, para que no se desvíe, y ahora E, extrusión, hasta llegar a ese punto, porque hasta ese punto tienen que llegar los muretes. Por tanto, si oculto los planos, y saco las geometrías, voy a observar como poco a poco el edificio va quedando realizado. Puedo observar además, como prácticamente no hay agujeros, vamos a ver, G, P, fachada, anterior, cristales, como al haber dibujado el exterior y el interior se encuentran entre ellos. Tengo los muros y tengo las fachadas. Voy a hacer algunas correcciones, como por ejemplo, si me voy a los marcos, observaré que los marcos de la planta 2 no llegan hasta el suelo. Esto es porque antes los había dibujado desde esta vista y no tenía más información, pero ahora sí que tengo más información. Así que voy a seleccionarlos, voy a editar los vértices, voy a seleccionar los vértices y los voy a mover en Z hasta que se encuentren sin el snap, hasta que se encuentren con el suelo. De esa manera, puedo ya tener la dimensión correcta de los marcos, o por ejemplo, de este trozo de fachada, o por ejemplo, los acabo de ocultar de los cristales. Selecciono esa fila de vértices y ahora sí puedo bajar esa fila hasta aquí abajo para que se encuentre con el suelo. Por tanto, poco a poco, como veo, voy resolviendo el edificio, tanto por fuera como por dentro, donde evidentemente ahora tengo que realizar una serie de correcciones, una serie de ajustes para que las mallas se encuentren entre sí.